Adelante Tomy, da igual que lance el ganchito. Uy, qué bien, lo ha hecho Brizuela, sensacional, vaya canastón. Acabó en un triple de Álvaro Ligue, lo va a tener difícil, pero... Para Hereda, San Pablo, Burgos, 87-96, minuto 15. Oh, vaya canastón a lo pasado. Los dos en bonus, Guerrero, carril central. No hay ventaja, hay lanzamiento, que acaba dentro. Por su Real Betis se acaba produciendo la derrota. Ojo, ahí, que ha fallado los dos tiros. Vaya reverso, vaya reverso, vaya reverso. Ahí está Darío Brizuela. Brizuela defendido por McFadden, intenta romperle, que bien lo hizo, pero ahí está Darío Brizuela. Balón interior, ahora, sin embargo, Alex Abraham, ha dicho, no pudo asistir Brizuela. Brizuela moviendo fantásticamente. De alero, de tres, su padre da más un pivot. Vaya canastón de Brizuela. Ahora está a tiro de otras canastas. Luego estarían con dos. Ahí, aro pasado, de nuevo Darío Brizuela. Brizuela. Luego hablamos de esos horribles datos en el rebote de Unicaja en el primer encuentro. Brizuela a la cazuela. La mitad de los puntos de estudiantes en el tercer cuarto, seis de doce. ¡Oh, madre mía! Aro pasado, es Darío Brizuela. Brizuela con Robertson atacando. Brizuela, que bien lo hizo el lanzamiento y la canasta.